¿Qué es la palabra de Dios? De la gracia, de lo que necesitamos, de vivir en lo espiritual, de caminar en lo sobrenatural, de manifestar el reino en diferentes dimensiones de nuestra vida. Te voy a invitar para que te unas conmigo en oración. Vamos a pedir a Dios que Él nos bendiga, Él derrame esa unción sobre nosotros. Así que oramos. Padre, en esta hora, en el nombre precioso de Jesús, te amamos, te bendecimos, te damos gloria, Señor. Bendecimos tu nombre. Padre, creemos, Señor, que hoy, Padre, tú vas a traer una revelación a nuestro corazón. Padre, creemos que hay una afirmación en nuestra fe. Señor, que esta palabra, Padre, nos lleva a otro nivel. Señor, ayúdanos, Padre Celestial, a quitar y despojarnos de todo aquello. Padre, que pudimos haber aprendido antes o pudimos tener, Señor, como conocimiento que quizá pueda ser una limitante. En el nombre de Jesús, Padre, siembra la semilla que dé fruto. Padre, quita todo lo que estorbe. Y en el nombre de Jesús, Padre, desata favor y gracia sobre nuestra vida. Padre, interven poderosamente. Espíritu Santo, interven en nuestro corazón de una manera que tú plantes esa semilla, Señor, hoy y que fructifique al ciento por uno. Padre, Padre Celestial, queremos hacer la diferencia en este tiempo. Queremos ser el remanente que brille, que tenga paz al mundo, que traiga salvación al perdido. Padre, te amamos, te bendecimos. Usa mi vida, que tu Espíritu Santo nos tome y nos bendiga a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues damos gracias a Dios porque ya estamos aquí en tiempo y forma para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Bendecidos sean todos ustedes. Bueno, se están conectando todavía algunos y bueno, yo quiero decirles que hoy de verdad que Dios va a hablar a nuestro corazón y yo quiero. Bueno, esta es una lección larga. Por lo regular la damos en dos sesiones, pero yo quiero iniciar ya porque urge que empecemos este tiempo. Ya están todos. Nos falta Yolita. En ocasiones se conecta. También los invitados de Betty, perdón, de Rosy y de Alberto que se están conectando. Bueno, primero Dios estarán en línea con nosotros. Bueno, pero pretendo en el nombre de Jesús, con la ayuda de Dios, compartirles estas verdades, principios bíblicos que nos van a bendecir. Así que empezamos. Cualquier duda, me levantan la mano. Se está grabando como quiera esta clase para que la tengamos presente. Nuestra lección número ocho de las dos elecciones de fe es la afirmación de una vida cristiana que usted lo va a revisar en su vida y que también lo va a plasmar al nuevo creyente cuando usted esté lidereando una casa de paz, cuando usted comparta la palabra de Dios. Estas clases son muy importantes que usted las tenga muy presentes para afirmar al nuevo convertido. Así que arrancamos y mire, dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 17, verso 3 y esta es la vida eterna. Aquí está todo. Aquí está la vida eterna en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Nosotros no podríamos tener acceso a la bendición. Nosotros no podríamos ser parte de la gran bendición de Dios si no conocemos la puerta, la bendición que es Cristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y solamente por él podemos entrar a esta dimensión tan hermosa de vida espiritual. Así que les saludo a todos, ya los puedo mirar. Ahí está Alex. Alex, te mandamos un abrazo, que te recuperes pronto. Alex se sentía un poquito enfermito de resfriado, pero declaramos en el nombre de Jesús que está bien. Mandamos un saludo también a Silvia, a Israel, a Nati y bueno, quien más está por aquí. Creo que está también Rosy, Alberto. Deseamos que Dios les bendiga abundantemente. Bueno, la puerta de la gran bendición, la puerta para entrar, la gran bendición de sanidad, de milagros, de activación económica, de provisión, de todo lo que te puedas imaginar está a través de Jesús. No podemos nosotros acceder a la bendición si no es que conocemos a Dios. Así que el conocer a Dios te abre la dimensión de la eternidad, la dimensión de la bendición. Por eso es muy importante conocer a Dios, conocer quién es Jesucristo, conocer quién es el Padre. Y bueno, no podemos nosotros en una clase hacer la comprensión total de lo que es Dios, pero hemos tomado los puntos más vitales e importantes para conocer a Dios. Es importante conocer a Dios, pues esto nos relaciona no solamente con la vida, sino con la eternidad. ¿Verdad? Esto nos conecta a lo eterno, a lo que va a permanecer por la eternidad. Acuérdense que somos un espíritu eterno y que nosotros tenemos un destino, ya sea con la gracia y el favor de Dios, con Cristo en la eternidad o en el infierno. Todos aquellos que rechacen la salvación, el infierno ha sido preparado. Bueno, para todos aquellos que no hacen la voluntad del Padre Celestial, están condenados a la eternidad sin Cristo. Así que esto es trascendente porque es nuestra alma, nuestro cuerpo va a permanecer en la tierra hecho polvo, pero nuestro espíritu volverá a Dios. Por eso es importante y relevante que conozcamos a Dios. Nuestro objetivo en esta lección será conocer más el verdadero amor de nuestro Padre Celestial, amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. ¿Cómo se conoce más a Dios? Bueno, se conoce a Dios a través de la revelación. El mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría, sino a Dios se le conoce por revelación. ¿Qué es revelado? Aquello que se quita de la vista, aquella venda que nos deja ver, es una revelación. Es decir, nosotros muchas veces está todo velado, a veces decimos no lo veo, pero cuando se quita ese velo hay una comprensión. Y eso es lo que nosotros necesitamos cada día, decirle a Dios Señor, quita todo ese velo de oscuridad, quita todo aquello que no me deja ver con claridad tu propósito, tu llamado, tu palabra. Es decir, la revelación calza exactamente con nuestro espíritu y nos hace una conexión de tal forma que nos hace únicos. Así que la revelación es muy importante. No vamos a conocer a Dios mediante la sabiduría como lo conoce el mundo, sino vamos a conocer a Dios por revelación. Él se va a revelar a nosotros. Algo así, digo, más adelante lo voy a usar, pero aquí tengo, por ejemplo, esto que te revela. ¿Qué te revela esto? ¿Qué te revela esto? Bueno, aquí nos revela que esto es del mar, ¿verdad? Y nos revela que está muerto, ¿verdad? Nos revela que esto ya no tiene vida. Pero sin embargo, son símbolos o formas que nos revelan algo. ¿Sí me explico? Que aquí hubo una evidencia de que esto estuvo en el mar. ¿Sí me explico? Entonces, cuando nosotros somos de alguna manera llevados a una revelación, cualquier rasgo de lo que es Dios nos va a revelar su poder, su amor y su misericordia. Así que el número uno, conocemos a Dios por revelación. Dice, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, Mateo 11, 25 y 27. Los que ya han ejercido la paternidad, los que tienen hijos, los que tenemos un padre, obviamente encontramos muchas cosas que son realmente reveladoras de que Él es nuestro Padre. La forma de hablar, caminar, la piel, los ojos, la forma de nariz, nos revela de quién somos hijos, de quién es nuestro Padre. Entonces, bueno, yo quiero decirte que Jesús es quien revela al Padre y el Padre es el que revela al Hijo. Aquí hay algo que está amarrado, de alguna manera es un match que crea una sinergia poderosa. O sea, el Padre en sí mismo revela al Hijo y el Hijo revela al Padre. Y de verdad que nosotros nos damos cuenta en las características físicas de las personas, cómo tienen muchos rasgos, características, formas de hablar. Y si fuéramos más exactos, pues encontramos cómo las claves de paternidad se dan a través de las pruebas de ADN. Porque ahí hay claves o hay datos o información que revela la autenticidad de un hijo. Bueno, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 15 al 17. Cuando nosotros tenemos una revelación correcta, en verdad esta revelación viene directa de nuestro Dios, viene exactamente de nuestro Dios. Todos nosotros necesitamos saber cosas, saber qué está sucediendo, pero hay alguien que lo puede revelar y ese alguien es la autoridad, la que está calificada para darnos esa información. Y aquí el Padre Celestial está revelando a Simón Pedro la clave de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Bueno, entonces aquí nosotros vamos a encontrar que la revelación es vital para que nosotros conozcamos a Dios. Pide a Dios que Él te revele su poder, que Él se revele hacia ti a través de su palabra, a través de los milagros, a través de su amor, Él se revela hacia nosotros. Otro punto en el cual nosotros podemos conocer a Dios es por intimidad. Se conoce una persona más en la intimidad, en la confianza y en la comunión. Cada uno de nosotros debemos estar teniendo conciencia de que la comunión es clave y vital para conocer a Dios. Nosotros no podemos decir yo soy uno con el Padre si no paso tiempo de intimidad con Él. No podemos decir yo conozco a mi Padre. Mire, cuando alguien conoce algo, lo recomienda, lo asegura. Bueno, dice de verdad te lo garantizo, yo ya lo probé. Tiene la evidencia porque ha estado uno con esa cosa, con esa persona. Nosotros cuando conocemos a Dios lo vamos a conocer por intimidad. Es decir, en la confianza que nosotros tenemos en su palabra, porque lo hemos probado, lo hemos vivido en la comunión con el Padre, porque lo hemos sentido, hemos sentido el abrazo del Padre. Hemos sentido como el Espíritu Santo nos ha constreñido, más bien, nos ha abrazado, nos ha dado evidencia de su amor y de su poder. Y eso es como algo que tú lo vives en el momento en que estamos en la casa de Dios. Por eso hay momentos donde la presencia de Dios es tan fuerte y tan única que no la podemos repetir en otro momento. Es la unción y es la gracia y el favor. Por eso nosotros cuando pastoreamos decimos no dejen de asistir porque en un de repente hay un fluir de la presencia de Dios y te abraza y te envuelve y te revela su amor y que no, ya no tienes ninguna excusa para decir no. ¿Sí me explico? Entonces tú te afianzas del poder de Dios, de su gracia, de su amor. Y eso es increíble, has conocido a Dios en la intimidad de su presencia. Por eso yo te invito para que no te distraigas cuando es el tiempo de la oración, de la ministración. No, métete con Dios porque va a caer un insight, va a caer una revelación a tu cabeza, va a haber una convicción. Y es que a veces no necesariamente estemos precisamente orando, sino que de repente. Mira, imagínate que estás en una oración donde todos están adorando al Señor. De repente quizá entra, por ejemplo, yo creo que pasó esto el viernes pasado. Cuando todos estábamos postrados, llorando ante la presencia de Dios, o fue el miércoles, no recuerdo qué día fue, que llegó un varón y se integró con nosotros. Y al ver lo que estaba sucediendo y en la posición en que estábamos orando, él fue quebrantado, o sea, dijo, wow, o sea, ¿cómo es posible? O sea, aquí hay algo de Dios, ¿verdad? Aquí hay algo, estoy hablando de Atlixco, de la reunión que tuvimos cuando llegó el hijo de Alicia, Alicia, el varón que ministraste a Israel, que hablaste con él, este joven, dice, es que yo al entrar aquí, dice, sentí algo diferente y al verlos a todos, dice, yo necesito a Dios, yo, yo, o sea, ahí hubo una como una convicción que no pudimos, con argumentos, con una clase, con él, o sea, él lo vivió, lo sintió y wow, ¿sí me explicó? O simplemente cuando estamos en una administración y vemos como alguien que no le hablaba nada a nadie o que no podía tener comunicación con alguien, va y le da un abrazo y decimos, ay, qué bonito, mira, le pidió perdón hoy, o sea, señor, no caigo, que tú estás aquí, wow, yo sé que Dios sí me explicó y nos trae acá en nuestra conciencia una revelación por la intimidad que hay en la atmósfera de la casa de Dios. Por eso busquemos que siempre haya una intimidad con Dios. No nos reunamos solo por cantar, solo por aplaudir, solo por estar juntos, sino porque busquemos conocer a Dios en esa intimidad. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Sabes que Dios es un Dios de pactos, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de compromiso, a él le gusta hacer pacto, alianza con nosotros. Conociendo nuestras debilidades, aún él se atreve a hacer alianza con nosotros, porque sabe que si pone su espíritu en nosotros, si le damos permiso a que Dios actúe en nosotros, vamos a ser uno con el Padre. La comunión íntima de Jesús es con los que le temen, con los que lo respetan, con los que le guardan sus mandamientos, con los que reconocen su autoridad. Por eso es muy hermoso que tú busques la intimidad con Dios, que tu ser se vuelva más espiritual, que tu ser no sea tan almático, que tu ser no sea tan carnal, que tu ser sea espiritual. Vamos a trabajar en el área espiritual, quizás has trabajado en el área física, tienes un cuerpo que lo has alimentado, lo has ejercitado, quizás el intelecto, tus emociones las puedes controlar, quizás te has leído inteligencia emocional, quizás has aprendido muchas cosas y tienes mucho conocimiento, tienes habilidades y tienes muchas habilidades, pero hay algo bien importante que se logra cuando hay una intimidad con Dios. Bienvenida Alba, estamos en una clase de las dos elecciones de fe y deseamos que te integres y en breve estaremos contigo, compartiéndote más en detalle. Bueno, quiero decirle que cuando nosotros conocemos a Dios, entramos, bueno, es el acceso para una bendición mayor, para una bendición grande espiritual en todas las áreas de nuestra vida y conocemos a Dios por revelación, porque Él se revela a nosotros, conocemos a Dios por la intimidad que podemos lograr a través de la oración. Y bueno, la forma de tener comunión íntima con Dios es a través de la oración y del ayuno y meditando en la palabra de Dios. Oración, ayuno y meditación de la palabra de Dios. La oración es la libre expresión del alma, una comunicación directa con el Padre Celestial en el nombre de Jesús. El ayuno es restringir nuestro cuerpo de alimento para que nosotros podamos tener de alguna manera más sensible en nuestro espíritu y la meditación de la palabra de Dios que esté trabajando y operando en nuestra mente, en nuestra cabeza. Bueno, otra manera en que nosotros podemos conocer a Dios es a través de su creación. La creación revela quién es nuestro Dios. En Romanos capítulo 1, verso 19, el 21 dice Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios se revela a través de lo creado, a través de la naturaleza, a través del universo, a través de lo que Él ha formado, a través de su creación. Tú y yo revelamos quién es nuestro Dios, por cómo funcionamos. De verdad que solo cuando estamos, digo, a veces así pasa, cuando estamos en un hospital o nos estamos enfermos, nos explican qué función tiene nuestro hígado, nuestro riñón, nuestra sangre y decimos, oh, Jesús, qué barbioso es esto, cómo no. ¿Y quién lo creó? Dios lo creó. Es tan hermoso y perfecto lo que Dios ha creado que revela y manifiesta su poder, su autoridad, su gracia, su favor. De hecho, tan solo cuando tú disfrutas una fruta, el sabor, la dulzura, la frescura, la textura, todo eso manifiesta quién es nuestro Dios. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el aire, el aire manifiesta hacia dónde va. El aire no lo podemos ver, no lo podemos tocar ni agarrar, porque las cosas invisibles de él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, o sea, no tienen manera de ser evidencia, más bien exentas o no pueden decirse, no existe, porque está evidente, es real la inmensidad del mar cuando nos paramos a mirar y contemplar el mar, lo vasto del mar y eso es una parte pequeña de su gran creación. Así que conocer a Dios a través de su creación yo creo que nos llevaría años, nos llevaría mucho tiempo. La palabra de Dios dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí hay un problema con el ser humano que muchas veces se olvida de darle crédito a Dios, de reconocer a Dios y es donde vamos a batallar con el nuevo creyente, es donde vamos a batallar con las personas porque dicen, pero es que yo no veo a Dios, es que Dios, ¿dónde está? Es que ¿por qué no ayuda a tal persona? O sea, como que cuestionan ciertas cosas como para justificar su razonamiento, su necio corazón y que muchas veces ya queda tan entenebrecido su corazón que ya no pueden visualizar la bondad de Dios, la grandeza de Dios. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Bueno, tenemos que manifestar en todo tiempo en quién creemos creído y cómo Dios se ha manifestado dando testimonios del poder de Dios y orando por esa persona para que Dios quite la venda de sus ojos, para que Dios despeje su corazón y miren muchas personas en esas posiciones cuando han pasado ya necesidad de oración porque han venido después de su altivez, después han venido en una prueba, en una lucha, en una enfermedad, por favor ayúdenos, pueden orar y Dios se manifiesta y ahí ven el poder de Dios y son quebrantados y entienden que Dios les ama y cambia en su postura. Bueno, siempre tengamos fe, Dios siempre se va a manifestar, Dios habla de muchas maneras aquí y ahora en diferentes puntos de nuestra vida. Por ejemplo, una obra escultural revela quién es Dios, así que los que niegan a Dios viendo su creación se hacen necios porque, dice, aunque profesen ser sabios, las maravillas de la creación manifiestan y dan a conocer a un Dios maravilloso. Bueno, esta parte cierra cómo nosotros podemos conocer a Dios y es mediante su creación. Bueno, como verán, hay tres formas de conocer a Dios. Es conocer a Dios, Israel, puedes compartirnos los tres puntos. Conocer a Dios es por medio de... Por revelación, por intimidad y por su creación. Por su creación. Esas son las tres formas en cómo podemos conocer a Dios. También podemos conocer... Gracias, Israel. Podemos conocer a Dios por los atributos. Las cualidades que tiene Dios son sus atributos, las características únicas, intrínsecas de un ser son lo que revela quién es Dios. Y aquí hay atributos que le pertenecen a Dios y número uno, Dios es eterno. Antes que nacieran los montes, naciesen y se formase la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. La eternidad de Dios es algo que es un atributo por lo cual nos podemos nosotros identificar o acercarnos o conocer a Dios a través de ese atributo que es, de alguna manera, que Dios es eterno. Otro atributo es que Dios todo lo ha creado. Él es creador de todo. Desde el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1.1 nos revela que Él es creador. Uno de los atributos de Dios es que Él es creador. Ahora, ¿para qué me sirve conocer a Dios en todas estas áreas? Porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, también en nosotros hay parte de lo que es Dios. Al conocer a Dios, me conozco también a mí. Al conocer a Dios, también sé que en mí hay algo de eternidad, porque entonces valúo y no hago un despilfarre de mi vida. No digo, no tiene propósito a mi vida, sino que, wow, me doy cuenta que Él me hizo a su imagen y que hay algo eterno, divino en mí, que es su espíritu, ¿verdad? También que yo puedo ser creador. Dios me ha dado habilidades, talentos, creatividad. Bueno, estas son cosas que nos, wow, cuando yo conozco, es como si me estoy parando ante un gran espejo y me veo yo pequeñito, pero soy parecido a esa grandeza de Dios. Por eso es importante conocer a Dios, porque vamos a tener revelación de cosas en nuestra propia vida. Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Tú lo has conocido, dice, mi sentar, mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Salmo 139, 1. En los ámbitos espirituales, si nosotros crecemos en lo espiritual, si nosotros desarrollamos habilidades y dones espirituales, también podríamos nosotros conocer cosas proféticamente, como lo han hecho y manifestado los siervos de Dios en la Biblia. Y actualmente también hay profetas que pueden declarar fechas, días exactos, porque toda esta omnisciencia de Dios también puede ser manifestada en el ser humano, si es permisión de Dios, si es la voluntad de Dios y tiene un propósito definido. ¿Sí? Entonces, Dios es omnisciente. Todo lo sabe. Bendito sea el nombre del Señor. Su sabiduría es más grande que mis pensamientos. Así que también otro atributo de Dios es que es omnipresente. Hoy estaremos viendo 12 atributos de Dios, así que me voy un poquito rápido para poder compartirles estas evidencias. Sé que usted lo conoce. Nuestro tiempo se está agotando. Yo creo que al faltar cinco minutos nos conectamos de nuevo, nos desconectamos y nos conectamos. Creo que es el mismo link, pero si no, se los vuelvo a compartir. Por favor, con la ayuda de nuestro Dios. Bueno, entonces, en el segundo, en el segundo punto encontramos que él es en el cuarto punto, perdón, es omnipresente. Él está en todas partes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le puedo clamar y él se manifestará. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? David exclama algo tan precioso en el Salmo 139. Dios está presente. Dios lo sabe todo. ¿A quién iremos? Al que lo sabe todo, al que tiene todo poder, al que es creador de milagros, al que puede manifestarse aquí en la hora, porque él es eterno, soberano, omnipresente. También él es omnipotente, poderoso. Habla de poder, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Mi alma lo sabe muy bien. Salmo 139, 19, 14. Lean este Salmo. El Salmo 139 te va a traer mucha revelación de quién es Dios en nuestras vidas, de quién es Dios manifestado en la tierra. La omnipotencia de Dios, de verdad que en una hormiga diminuta, tan pequeña, cabe inteligencia, cabe propósito. Bueno, de verdad que nosotros vemos cómo trabajan, cómo la hormiga, dice la Biblia, en el verano, se prepara para el invierno y usted las puede ver tan ordenadas, tan sistemáticamente bien formadas. Realmente es impresionante la creación de Dios, cuando nosotros hay un documental que está en internet acerca de cómo hacen que puedan limpiar el órgano del ser humano y revisar exactamente cómo es físicamente, como si estuviera abierto nuestro cuerpo y poder apreciar cómo trabaja el corazón. Y el video se ve impresionante cómo es el hígado, cómo trabaja, cómo se mueve, cómo reacciona ante un químico, ante un veneno. Ay, impresionante cómo el poder de Dios está ahí manifestado en la creación de un bebé. Yo siempre que veo un bebé me encanta ver sus manitas, cómo está tan formada cada textura de su manita, sus dedos, sus uñas. Y digo gloria a Dios de verdad que Dios es real, es verdadero y este es uno de los atributos increíbles manifestados de Dios. Otro punto es que Dios es espíritu. Otro atributo es que Dios es espíritu. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adore. La mente humana, la mente que no es espiritual, le cuesta entender lo que es el espíritu y lo vamos a cuestionar. Te vas a encontrar con gente nueva que va a querer debatir sobre si es o no es. Yo solo quiero decirte que un atributo bíblico de la palabra de Dios en Jesús es que él es espíritu. Y el espíritu no lo podemos tocar, no lo podemos ver, no lo podemos quizá, pero sí lo podemos sentir. Eso es lo más impresionante, es como el dolor, es como el aire, decimos no lo veo, pero sí siento que se mueve. Y por eso puse esa imagen, porque ahí se ve cómo corre el aire y hace su trabajo y su función. Nosotros como hijos de Dios debemos ser espirituales. ¿Cómo somos espirituales? Cuando le dedicamos más tiempo a las cosas espirituales. ¿Cuáles son las cosas espirituales? Todo lo que concierne a Dios, a su palabra, a su voz, a la adoración. Cuando nosotros creamos una atmósfera con adoración, con cánticos, cuando levantamos nuestra voz, cuando proclamamos su bondad, cuando mencionamos su nombre, cuando invocamos su nombre, cuando oramos, cuando adoramos. Estamos entrando a ese ambiente espiritual en el cual vamos a ser sensibles a poder sentir más fácil y más rápido su espíritu. De otra manera no lo lograríamos si nuestra mente está enfocada en lo material, en lo carnal, en las cosas placenteras de la vida. No vamos a poder sentir lo espiritual. Por eso cada vez que somos convocados a la oración, hagámoslo con todo el corazón, hagámoslo con toda sinceridad, hagámoslo porque nos trae beneficio, nos revela quién es Dios, nos lleva a otro nivel de poder, de unción y de gracia. Es como pararme en esa atmósfera y entrar a esa dimensión de gloria. Bueno, vamos a desconectarnos. Les invito para que no se desconecten, es decir, se vuelvan a conectar. No me dejen solo, más bien, y se vuelvan a conectar en el nombre de Jesús para continuar con esto. Y ya estamos en la fase final. Vamos a desconectarnos. Oye, hermano, Carlitos, yo creo que cuando falte un minuto todavía nos daría tiempo de ver más información, ¿no? Está bien. Si quieres, lo hacemos un poquito más. Sí, para aprovechar estos tres minutos. Perfecto. Sí, estando un minuto, entonces nos desconectamos. Punto número siete, atributo número siete. Dios es amor. Y aquí es algo que nos debe llenar de gozo, de gratitud. Debemos hacer canciones de amor a Dios porque nadie nos ha amado como Dios nos ha amado. El que ama nos ha conocido. Bueno, dice el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El amor de Dios debe ser para nosotros una bandera, un estandarte. Es el atributo más precioso que nosotros podemos fácilmente impactar al mundo con el amor. Dios es amor. Y este es un atributo que debemos cultivar nosotros y nosotros debemos ser agradecidos y ver el amor de Dios en muchas áreas de nuestras vidas y de las demás personas. Punto número ocho que se mira ahí, se mira un resplandor. Hace rato había algo en el Estadio Cuauhtémoc y desde aquí se veían muchísimas luces. Y bueno, me quedé pensando en la clase de hoy porque la luz nos llama, nos jala, volteamos a ver, nos impresiona. Bueno, pues Dios es luz y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Qué hermosa declaración. De verdad, en la tiniebla hay que hay. Piense tantito en las tinieblas. Mira, este es punto para un mensaje importante en nuestras vidas. En las tinieblas que hay, hay miedo, hay incertidumbre, hay algo desconocido, hay pavor. En fin, hay muchas cosas que nos pueden aterrar. En la luz se revela todo. En la luz hay, podemos ver el camino, podemos ver la dimensión, podemos encontrar paz, encontramos espacio. La luz revela favor, bienestar, bendición. Este es el mensaje de Jesús. Él es luz y anunciamos la luz. Dios es luz y en él no hay nada oculto, no hay nada de tiniebla, no hay nada de miedo, no hay nada de temor. Bueno, entonces tenemos un minuto. Pero en el atributo número nueve, Dios es bueno porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. La bondad de Dios debe ser para nosotros algo clave. Si tú no lo has valorado, Dios ha sido bueno, aun cuando no lo conocíamos, aun cuando nosotros no le adorábamos, aun cuando nosotros estábamos lejos de él y lo habíamos ofendido. Él había sido bueno con nosotros, siempre hubo una mano que se tendió en favor nuestra, siempre hubo un camino que se abrió, siempre hubo un portal de bendición porque Dios siempre ha sido bueno. Él nunca nos ha dejado ni nos dejará. Muy bien, vamos con la parte número doce diez de nuestras doce atributos de Dios. Número diez, Dios es fiel, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Aquí hay algo que nos llama mucho la atención y que es divino. Dios lo instituyó, Dios lo estableció y es la fidelidad. La fidelidad hoy en día es cuestionable, más bien se cuestiona mucho en las relaciones de pareja, causa mucho dolor cuando hay infidelidad, en fin, pero la fidelidad es algo de Dios y viene desde la eternidad. Dios es fiel, bendito sea Dios por su fidelidad, porque aun cuando nosotros hemos sido infieles, Dios ha permanecido fiel. Su palabra es nueva cada mañana, su misericordia es nueva cada mañana. Por lo tanto, nosotros somos llamados a subir nuestro nivel de fidelidad y vamos a ser como él es. Vamos a pedir a Dios y son propósitos por los cuales al conocer a Dios son propósitos que nos llevan a emparejarnos, a buscar ser como es él. Así que estos son atributos de Dios que debemos tener también nosotros. O sea, vamos a ser bondadosos, vamos a ser fieles, vamos a ser misericordiosos, vamos a ser amorosos, generosos, en fin. Los atributos de Dios deben estar también como una evidencia de nosotros mismos como hijos de Dios, porque el Padre revela al Hijo y nosotros vamos a revelar al Padre a través de nuestra vida y nuestros comportamientos. Dios es misericordiosos, ser pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Lucas 636. La gran pregunta para el día de hoy, más allá de conocer los atributos y decir qué bonito y qué padre es conocer a un Dios tan hermoso. Pregúntate hoy, ¿has sido tú misericordioso? ¿Has manifestado bondad? ¿Has sido sensible a la necesidad de quien te rodea? ¿O has pasado quizá haciendo atropello, haciendo, no sé, de alguna manera menos a la persona que está a tu lado y más al necesitado? Pregúntate esto y bueno, Dios ayude en nuestra vida para que tengamos claridad en nuestra forma de vivir. Y número 12. Dios es fuego consumidor. Un atributo importantísimo de Dios es que Él es fuego consumidor. Hebreos 12, 29. Dios es fuego y el fuego de Dios es poder. El poder del fuego es abrazador y bueno, tiene muchas connotaciones el fuego. Sin embargo, nosotros creemos que Dios puede destruir a través del fuego. Lo hizo con Sodoma y Gomorra. El fuego en verdad, en manos equivocadas, puede traer mucha destrucción, mucho mal. Entonces, tengamos cuidado de cómo nosotros nos comportamos a Dios y no provoquemos el juicio de Dios y no provoquemos que Dios actúe de esa forma. Porque uno de los atributos también de Dios es que Él es fuego consumidor. Y todo lo malo lo puede destruir, acabar para que no ofenda su nombre. Bueno, ¿cuál es el nombre de Dios? Vamos a esta parte final y aquí yo quiero, espero en que no se me olvide, decirles que los nombres de Dios son para nosotros una herramienta de poder para mencionarlos, evidenciarlos, evocarlos y de alguna manera se manifiesta en ese significado del nombre de nuestro Dios. Dios es un nombre genérico del cual nosotros aplicamos al único Dios verdadero, pero los pueblos paganos lo aplican también a sus dioses, de manera que tenemos que identificar a nuestro Dios por sus nombres. Dios tiene diferentes manifestaciones y a través de esas manifestaciones la gente ha conocido a Dios y Dios puede ser nombrado de diferente forma a través de cómo sus manifestaciones se operan en nosotros. Primero es Jehová Yahweh, es el nombre de Dios por excelencia de la divinidad, Dios de los judíos. Los judíos tenían tanta revelación o reverencia por el nombre de Dios que lo pronunciaban solamente con la pronunciación de la Y, la H, la V y la H. Al agregar las vocales surge el nombre de Jehová o Yahweh o Yahvé, como lo menciona la mayoría de las versiones de la Biblia, sin embargo es como el yo soy el que soy, el yo soy el que soy, yo soy el que he sido, el yo soy el que seré. De alguna manera es como diciendo que Dios es la existencia, él es la existencia, él es la existencia o la eternidad, quizá en esta burda expresión mía, pero quiero de alguna manera enfatizar que Jehová de alguna forma no hay un nombre que sea, sino que los judíos le hacían tanta reverencia que decían él es el que es o el yo soy, yo soy el que soy. Y lo abreviaban de esta manera que poniéndole las vocales suena como Yahvé o Jehová, sin embargo tenemos evidencias de su manifestación, de su poder. Número dos, el ojín se deriva de, el ojín se deriva de la raíz que significa ser primero, ser fuerte y poderoso, aunque está en singular, encierra la idea de pluralidad, es decir, implica que es el padre, el hijo y el espíritu santo, el ojín significa raíz, es lo primero, cuando tú vas a orar, vas a mencionar el ojín con el propósito de que sea el arranque, el poderoso, el fuerte, el que encierra toda esa bendición en uno solo. Señor, manifiéstate como el ojín. Señor, yo creo que tú como el ojín, que eres el fuerte y el poderoso, quiero que te manifiestes en esta necesidad, en este problema. Estamos evidenciando la manifestación de fuerte y poderoso, cuando nosotros mencionamos el nombre de Elohim, cuando nosotros mencionamos el nombre de Adonai o Adonai, significa señor dueño y expresa soberanía de Dios. Cuando nosotros estamos haciendo guerra espiritual y vamos a tomar un territorio, cuando nosotros vamos a imponer manos, cuando nosotros vamos a clamar en el nombre de nuestro Dios, para una manifestación específica de su poder, haciendo un milagro en el área sobrenatural, nosotros podemos expresar Adonai o Adonai, que significa señor y dueño. Tú eres dueño, por ejemplo, si está una situación económica decadente, señor, tú eres dueño del oro y de la plata. Tú eres el Adonai o el Adonai del oro y de la plata. Señor, manifiéstate como el Dios Adonai. Entonces, de esa manera también nosotros podemos usar el significado en manifestando lo que expresa su nombre. El Shaddai, el todopoderoso, el todosuficiente. ¿Qué expresamos con el Shaddai? Pues la abundancia, la riqueza, el señorío de Dios, la autosuficiencia de Dios, manifestándose en un área que pudo haber habido un terremoto, una desgracia, un fraude. En fin, nosotros vamos a mencionar en nuestra oración, vamos a invocar el Shaddai. Vamos a invocar que Dios, que todo suficiente es, se manifieste a través de ese nombre expresado. El Elión, oh Dios Altísimo. Y aquí es algo importantísimo, sobre todo en la revelación, en la impartición, en cuando nosotros estamos clamando. Lo alto te lleva a ver dimensiones que no puedes ver en lo bajo. Señor, tú que eres El Elión, tú que ves todo, tú que conoces, tú que te enseñoreas de todo. Señor, revela lo oculto que hay en esta necesidad, señor. Por eso yo pido que como El Elión que eres, señor Dios Altísimo, traigas a mi vida la unción, la revelación, el discernimiento para poder mirar el área afectada. En fin, bueno, en áreas de administración te estoy hablando en términos de cómo operar en el área quizá de guerra espiritual, de oración. Bueno, en lo más natural o lo más liviano, por así decirlo, nosotros debemos conocer que El Elión es el Dios Altísimo. Señor, llévame en esa manifestación que tú tienes a conocer dimensiones más grandes de poder, función, de gracia, de favor. Es decir, se abre un panorama, un portal, una posibilidad de encontrar una revelación mayor. El Olam, Dios eterno. Él es el principio y el fin. El que lleva a cabo sus propósitos a través de las edades. Él da fuerza al fatigado. Es clave esta oración cuando nosotros llamamos e invocamos El Olam, la eternidad de Dios, el principio y el fin, los propósitos de Dios. Cuando estamos orando por propósitos, cuando estamos orando porque haya de alguna manera fortaleza en una necesidad, en una iglesia, por la persecución, por tribulación, por angustia. Es más, cuando nosotros encontramos que en algún momento dado no encontramos propósito o hemos olvidado nuestro propósito o el enemigo nos ha hecho mirar otras cosas y pareciera que no tenemos propósito, es ahí cuando debemos invocar, Señor, Tú eres el Olam, Señor, Tú eres el eterno, Tú eres el principio y el fin. Tú sabes el por qué yo estoy viviendo. Revelame una vez más mi propósito. Señor, ayúdame, dame fuerza. Señor, me siento cansado. Manifiéstate, Padre, como el Olam que eres, Señor, Dios eterno. Otra manera de conocer a Dios también es a través de su nombre, el Roy, el Dios que me ve. No existe ninguna circunstancia en nuestra vida que escape de su conocimiento y de su cuidado paternal. Dios nos conoce a nosotros y conoce nuestros problemas. Señor, Tú eres el Roy, Tú sabes lo que pasa en mí. Hay cosas que yo no puedo expresar, hay cosas que yo siento, pero no encuentro palabras. Hay cosas que me envuelven y que quizá necesito desahogarme o necesito, Señor, el abrazo Tuyo. Pero hoy quiero que te manifiestes como el Dios, el Roy, el Roy que viene sobre mí para, Señor, aclarar todo en mi ser, porque Tú eres el que conoces todo de mí. Tú conoces mi destino, Tú conoces mi futuro y Tú me puedes ayudar. Son momentos específicos en los cuales tú puedes echar mano como un recurso en tu oración. El Emanuel, Dios con nosotros y todos sabemos desde la escritura bíblica que Jesús está con nosotros. Dios, el Emanuel, el yo soy, Jesús, el Dios entre nosotros, el que habita corporalmente con toda la plenitud de su Deidad. Dios es con nosotros. Hay veces que nosotros sentimos su presencia y decimos en verdad este es un Emanuel. O cuando vamos a hacer una intercesión, Señor, te pedimos que Tú como Emanuel estés con nosotros de una forma corporal, de una forma plena, que se pueda sentir tu presencia, Señor, sobre todo si vamos a hacer una intercesión, Señor, manifiéstate como el Emanuel, que la gente pueda sentir tu presencia, que corporalmente podamos sentir tu presencia, ser con, Señor, ser conmovidos por tu presencia, Señor, manifiéstate como el Dios Emanuel en nuestra reunión. Y otro nombre es Sabao, Jehová guerrero. Jehová es nuestro guerrero y cuando nosotros vamos a pelear, cuando nosotros vamos a la batalla, nosotros debemos invocar el nombre del guerrero en excelencia. El Señor, el que es el Señor de las huestes celestiales, cumplirá sus propósitos en nosotros. Así que no tenga temor cuando usted esté orando. Hay veces que tenemos que hacer guerra espiritual y quizá usted dice no califico, no estoy preparado, pastor, tengo miedo, mejor que vaya alguien. Usted recuerde que Jehová Sabao, él va con usted, él va a pelear por usted, él lo va a defender. Invóquelo, invóquelo y Dios le va a responder y él le va a bendecir. Otro nombre importante es Jehová Nisí. El Señor es mi bandera. Nosotros debemos en todo tiempo levantar bandera delante de nuestro Dios y esto es contra el mundo, contra la carne y contra el diablo. A veces somos asediados por algún vicio, por algún hábito que en el pasado fue parte de nuestra vida y que ahora que conocemos a Dios ya no está, pero quiere asomarse una vez más, quiere hacer estragos, se presenta una vez más. Entonces nosotros podemos invocar a Jehová Nisí diciendo Señor, Tú eres mi bandera, yo coloco a Jehová Nisí sobre mí porque él es mi bandera y él me da victoria contra la carne, contra el mundo y contra el diablo. Es decir, yo levanto un estandarte diciendo al mundo espiritual que Jehová Nisí es mi bandera, él está conmigo. Como te darás cuenta, qué poderoso es conocer los nombres de Dios e invocarlos en el momento correcto, traer la bendición de Dios a nuestra vida. Jehová Shalom, más allá de la paz, que significa Shalom, significa abundancia, significa reposo, remanso, significa protección, cobertura. La palabra Shalom va más allá de la paz, que muchas veces nada más conocemos. El Señor es mi paz y Dios derrota a nuestros enemigos para darnos paz. Jesús es nuestro, nuestro príncipe de paz. Él es nuestro Shalom. Señor, trae el Shalom de Dios a mi vida, trae esa manifestación de paz. Hay veces que somos atribulados y hemos perdido nuestra paz por cosas que hemos dicho, hemos hablado, hemos hecho y ya no tenemos paz. Entonces, es rendirle, pedir, rendirnos ante Dios, pedirle perdón y permitir o pedir que el Shalom de Dios repose en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra mente, que el Shalom de Dios abarque una ciudad, un pueblo. En fin, usted hoy está equipado por los nombres al conocerlos y empezar a declararlos en esta clase de discipulado. Jehová Yibor, él es el Señor fuerte en batallas. Estos son algunos de los nombres compuestos que se utilizan para describir atributos y la deidad de nuestro Dios. Jehová Yibor es el fuerte en batalla. Señor, estamos ante una guerra espiritual, pero tú eres Jehová Yibor, tú eres Yibor, tú eres nuestro Dios, tú vas al frente. Es como recordar el atributo en lo cual queremos que él se manifieste. Es como cuando vamos en un viaje, burda sea la imaginación mía, pero vino a mi mente ahorita. Es como si vamos a un viaje y en el autobús va alguien que sabe de mecánica. Tú que eres mecánico, arregla el autobús. No, pues yo vengo ahorita de turista. Sí, pero tú te manifiestas como mecánico. Así que, por favor, ve y arregla el autobús, ¿no? Entonces, es como conocer las cualidades en las que Dios se puede manifestar si nosotros conocemos esos nombres de nuestro Dios. Bueno, hasta aquí es nuestra clase el día de hoy. Quiero mandarles una tarea. Usted va a completar cómo se conoce a Dios. Ahí están las respuestas. Bueno, investiga los nombres de Dios y sus significados. Coloca una cita de un versículo, así como la gracia del Señor Jesucristo, etcétera. Y pon un texto. Ahorita se los comparto. Pero antes quisiera, esto se los voy a mandar por WhatsApp mejor, para que ustedes lo tengan como una tareita y hagan en casa. Hasta ahorita, pues yo deseo con todo mi corazón que esta clase les permita a ustedes dimensionar su fe e ir a mayor. Usted y yo hemos estado aquí en este ministerio para crecer, para desenvolvernos, para desatar favor y gracia por la misericordia de Dios sobre nuestra vida. Que lo que no era, sea en el nombre de Jesús. Hemos venido para bendecir y para ser bendecido. Hemos venido para conquistar tanto áreas espirituales en nuestra vida, como áreas territoriales en lo espiritual. Por eso hoy es un llamado a firmarnos cada día más y amar a Dios sobre todas las cosas. Porque entre más conozcamos a Dios, más fuertes seremos en el mundo espiritual. Te invito para que te empapes más de Dios. Todo lo que concierne a Dios debe ser importante prioridad para ti. Ama y conoce a Dios. No nada más lo ames. No nada más digas, pues es que yo lo amo. Sí, pero conócelo. Indaga más de Él. Ten experiencias con el Espíritu Santo, con su amor, con su misericordia, con su bondad. Detecta cualidades de su manifestación en todas las áreas de tu vida. Eso te va a dar una posición de hijo en el cual tú vas a ver en revelación propia quién es Dios para contigo. Y que crees tu vida al mismo, a la par va a ser bendecida, acrisolada. Va a ser puesta en un nivel que quizás no lo vas a percibir, pero la gente lo va a percibir. Te vas a ver más sensible, más amoroso, más generoso. Vas en verdad a manifestar quién es el Padre a través de tu vida. Ese es mi gran anhelo en esta clase y deseo orar por ti. Deseo que Dios te impacte con su amor y su misericordia y su bondad. Quiero cerrar haciendo oración de un minuto. Y mientras prepara tus preguntas o algunas impresiones que quieras participar. Cierra tus ojos o para que no te distraigas. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, yo creo que tu palabra hoy trae una bendición mayor a nuestra vida. Señor, permite que podamos conocerte en todas las áreas de nuestra vida. Señor, ayúdanos a darte el lugar prioritario en nuestra vida. Ayúdanos a amarte sobre todas las cosas. Ayúdanos a interesarnos en tu bondad, en tu amor, a manifestar tu poder, a conocerte, a no ser olvidadizo, a ser comprometidos, fieles, a ser amorosos contigo. Padre, ayúdanos a revelar al Padre al mundo. Ayúdanos a revelar a Jesucristo al mundo. Ayúdanos a revelar al Espíritu Santo al mundo a través de nuestras vidas. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, que si alguien está pasando una necesidad, una prueba, una angustia, Señor, sea hoy suplida, sea hoy sanado, sea hoy liberado en el nombre de Jesús y que tú te manifiestes con poder y autoridad sobre su vida. Abre las puertas de los cielos y bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Padre, te amamos y te bendecimos y te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Pues mi anhelo es que seas muy bendecido el día de hoy en esta clase. Si tienen alguna impresión que quieran compartir, dejo este espacio para que puedan hacerlo. Si quiere alguien anotar algo, si no, pues terminamos nuestra clase. Yo nada más quiero añadir que, pues gracias Pastor Carlitos, porque pues todos estos nombres que yo no conocía, bueno, muchos de ellos no los conocía, solo los vamos a poder pues aplicar como sinónimos de Jehová, practicándolos, ¿no? Sí. Como decías, para una guerra espiritual que estemos llevando a cabo nosotros o por alguien más, ¿no? Saber que, por ejemplo, que es mi proveedor, ¿no? Cuando, cuando tenemos necesidad o alguien más tiene necesidad, ¿no? Entonces invocar algo específico de lo que necesitamos. Obviamente, siempre cuando yo creo que esto se ejecuta, estas bendiciones se ejecutan porque también nosotros somos fieles a Dios. Entonces, no nada más los usamos porque nos conviene mientras nuestro corazón está en otro lado, ¿no? Sí, tiene que haber una congruencia, correcto, ¿sí? Una correspondencia de parte de Dios. Qué bueno que lo compartes y sí, no solamente vamos a usar, creo yo que es justo pertinente decir que no solamente en guerra espiritual, sino en la necesidad que estemos pasando. Por ejemplo, en la iglesia asiste con nosotros Israel, ¿verdad? Y al estar Israel, pues, él es un congregante, él es un hijo de Dios en la casa, pero él dice, pastor, yo le conozco a lo de electricidad. Entonces, ahora como sé que Israel es conocedor de la electricidad para instalar los cables, quiero que él se manifieste como un electricista, ¿sí me pico? Y entonces ya quedé con él, le digo, vamos a hacer el presupuesto, vamos a hacer todo lo que se necesita. Y quiero que en esa área él actúe en eso que él sabe hacer. ¿Sí me pico? Entonces, en ese momento yo lo voy a ver como un electricista, lo voy a honrar como un electricista, voy a acompañarlo en el proceso de un electricista. ¿Sí me pico? Le estoy dando ese valor. Lo quiero hacer como una comparación en el sentido de que Dios está presente en nuestras vidas. Y a veces que la gente tiene la idea como Dios es el único que me va a ayudar, el sanador, pero Dios se manifiesta a través de muchas formas. Y a veces necesitamos paz, a veces necesitamos, no es meramente que estemos en una guerra espiritual, pero muchas veces necesitamos paz. Y decimos, estoy muy contrariado, no sé qué me está pasando, hago una cosa y tiro esto, pierdo esto, no sé qué hacer. Entonces, es ahí cuando decirle, Señor, Tú que eres el Shalom, manifiéstate en mi vida. Hoy te invoco como el Shalom. Abrazame como el Dios Shalom. Preséntate en mi vida como el Dios Shalom para que mi paz sea completa, mi paz esté en mí. Quisiera de esta manera apuntar en parte esta observación. Gracias, Alejandro, por compartirnos. Y bueno, pues mañana los que están en Atlixco tenemos una reunión preciosa. Estaremos hablando de cómo se toca y se toca y se llama y Dios contesta y nos da una bendición. Está precioso el tema de mañana. Así que vamos mañana en la oración a desatar favor y gracias sobre nuestras vidas. ¿Quién quiere participar? Además, ¿alguien más quiere participar? Rosy, Silvia. Gracias, Alejandro. Israel. Sí, pastores. Esta lección es muy importante. Este, conoce más a Dios. De verdad que a veces nosotros creemos conocer de Dios, pero nos falta mucho todavía en la cual es los atributos, sus nombres, en las cuales a veces cuando estamos orando, a veces ya ni sabemos ni qué decir, pero hay mucho cómo elogiar al Padre, digamos, diciéndole cada uno de estos nombres en la cual elogiarlo, o sea, es muy hermoso saber todo esto. A veces uno dice, no, es que yo ya sé, pero es muy importante tomar todas estas lecciones, en las cuales vas conociendo más al Padre. Y quería también decir que hizo falta también Jehová Jiré, Jehová Rafa, yo creo que implican más nombres todavía. Sí, dentro de la tarea, perdón, perdón, te corté, perdón, dentro de la tarea vienen de investigar más nombres y su significado, pero se los voy a mandar. Perdón, sigue ahí, Israel, perdóname que te la palabra. No, eso era todo, Pastor. Te amamos, Israel, eres una bendición y gracias por recordarnos que sí, hay veces que nos vemos limitados en nuestra oración y decimos, ¿qué más? Pero hoy tenemos recursos, hágase una listita. Digo, no somos tan, bueno, yo me digo, no somos tan sabios como para recordarlos todos los nombres, pero sí, de vez en cuando, menciónalos, porque es importante que nosotros traigamos a Dios a través de sus atributos, de su manifestación. ¿Alguien más quiere compartir? Bueno, pues muchas gracias a todos por ser parte de este discipulado precioso, de verdad que he aprendido mucho con ustedes, les amo, les abrazo en el amor de Cristo, creo que la quinta o sexta vez que doy este discipulado, que bueno, me siento muy emocionado, muy contento, como si fuera la primera vez y de verdad que avaloro cada uno de sus comentarios, de su presencia, su participación, el que estén aquí me fortalece mucho, les amo y les bendigo, en el amor de Jesús, les abrazo y bendiciones. Bendiciones, Pastor Carlitos. Llamamos, estemos en contacto, cualquier cosa que tengan, les damos comentarios, escríbanme en WhatsApp, estoy para servirles, saludos a todos, Silvia, Isra, despídense todos, bendiciones a cada uno de ustedes, bye bye, a ti, bendiciones, Alberto, bendiciones, a todos, cierro, bendiciones, améns. Améns.